Se encuentra abierta la convocatoria para participar en la edición 2024 de Catatumbo Cultural, un evento que busca estimular y promover los procesos artísticos en los 13 municipios de esta subregión. Con el lema Un Baile por la Paz, esta iniciativa invita a todos los talentos del baile moderno y la danza folclórica a mostrar su creatividad y destreza. Esta versión busca estimular los procesos artísticos en el Catatumbo colombiano, de los 13 municipios que conforman nuestra región y Ocaña como epicentro, una plataforma donde nuestros artistas van a poder brillar con su talento y mostrar todas esas capacidades por medio del baile moderno y la danza folclórica. Los interesados en participar deben enviar un video de su actuación a la página web de Ocaña Talent o a través de las redes sociales. El plazo de inscripción está abierto hasta el 4 de mayo, brindando la oportunidad a todos los aspirantes de demostrar su talento y formar parte de este evento cultural de gran importancia en la región. Todos pueden participar por medio de la Fundación Ocaña Talent en nuestra página web www.canatalent.org o por medio de nuestras redes sociales. Ahí ustedes van a tener el formulario de inscripción para que puedan enviar ese video de participación y demuestren toda su cultura, su identidad. La inscripción va hasta el 4 de mayo, todos podrán participar. Es un proceso abierto para que los grupos independientes o de las Secretarías de Cultura de las Administraciones y de los municipios en general puedan participar. Mínimo seis participantes, máximo ocho para que puedan enviar ese video y hagan parte de este derroche de talento que además tendrá una final en vivo y en directo desde la plazoleta de ferias el 26 de julio, con una participación de emprendedores y de un público masivo para que nos reunamos en torno a esta fiesta que busca un baile por la paz. El grupo ganador tendrá la oportunidad de llevarse a casa la suma de dos millones de pesos, además del reconocimiento y la admiración del público y los jurados. Un proceso que queremos estimular con este incentivo para que los artistas tengan, para poder seguir surgiendo, para que su talento trascienda en Norte de Santander y en Colombia, porque lo que queremos con las plataformas digitales es mostrar este contenido a nivel nacional y de eso se trata y para eso el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes y la Fundación Ocaña Talent entrega este incentivo económico que tanto necesitamos los artistas. Catatumbo Cultural 2024 promete ser una celebración llena de música, color y talento, donde el arte se convierte en un vehículo para promover la paz y la convivencia en la región.